Bueno y aquí estamos hoy a septiembre 11 del año 2011 y ahora estamos celebrando el cumpleaños de Celeste Mejía y también de la señora Zoyla Turcios, así es de que vamos a invitarlos a todos, vamos a pasar adelante a ver una reunión que tenemos, adelante, vámonos. Estamos todos aquí esperando, ella viene de un momento a otro, va a venir y todos estamos aquí en la expectativa y como se fijan tenemos gente aquí alrededor que la estamos esperando y todos son familia realmente, pues familia y gente bastante cercana, pues amistades, pero todos estamos aquí en la expectativa y quien va a venir es la abuelita Zoyla que la vamos a tener ya en unos momentos. Entonces, ella viene y así es de que en unos minutos vendrá, ¿ok? Ahorita vamos a esperar. Ella está en el carro, ella aparentemente pues no sabe dónde está. Aquí tenemos a los hijos, parte de los hijos porque faltan algunos, pero si se pueden ver todas las amistades, están todos sus amigos y familia. Acá tiene nietos, tiene amistades muy cercanas, pues acá como ustedes pueden observar y creo que ya viene en unos 25 pies de distancia. Ella viene, la traen, viene con uno de sus hijos, viene con Christian, viene con Christian, así es de que está aproximadamente llegando a unos 12 pies de distancia. Ella viene y entonces vamos a decir Happy Birthday y todo y aquí viene, viene entrando. Así la quería ganar. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a venir! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!